Hay tantos pensamientos que habitan en mi cabeza Y aún en el silencio no encuentro las respuestas En esta noche fría necesito de un abrazo Y ha vuelto la bulimia y me duele tanta confusión Debajo de la cama me guardo una maleta Por si me da la gana buscar independencia Algunas veces pienso que es mejor marcharme lejos De dejar para mi madre una nota en el espejo No, 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 no A mil, a mil por hora A mil, a mil por hora Entre tantas miradas busco el amor a ciegas Alguien que sin palabras me haga sentir princesa Quiero vivir mi vida Siempre a corazón abierto Y hallar una salida Y dejar atrás el miedo No, 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 no Y pasan los días y pasan las noches Una, una mil por hora Y con solo los días y con solo las noches, una aurora a mil por hora A mil, 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 a mil por hora Gracias por ver el video.